hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta mi canal y bueno en este vídeo vamos a hacer la apertura de este casting este casting de igual forma salió en la serie fast and furious de netflix y es este casting se llama rally baja crawler viene en color negro con verde y vean lo que es la tarjeta muy bonita tarjeta de la serie netflix fast and furious y viene es el marcado con el 141 de 250 ese es el 6 de 10 y salió en lo que es la serie screen time en la parte de atrás este es un casting 2020 de igual forma y aquí está y muy muy bonita camioneta me llamó mucho la atención este rally baja crawler y vean qué bonita tarjeta está muy bonito el casting pero vamos a liberarlo vamos a proceder a liberarlo aquí lo tenemos en las manos y vean qué bonito casting viene con unas llantas del mismo diámetro los líneas vienen cromados las llantas vienen en color negro y el casting viene completamente en color negro mate color negro mate con unas líneas en color verde vean todo lo que la tampografía muy bonita sobre todo también los relieves de todo vean estos relieves esos escapes cromados se ve muy muy bonito la base es cromada completamente la base es cromada todos los vidrios vienen completamente entintados no se alcanza a ver absolutamente nada en la parte de interior en esta ocasión pues no vienen los espejos laterales pero vienen con mucha tampografía vean la parte de adelante vamos a girar la camioneta y viene con un tumba burros lo que conocemos en méxico como un tumba burros y vean todo lo que es la todas las líneas del auto tienen muy muy bonitas muy bien presentes vean lo que es el cofre vean estas entradas de aire de igual forma en este casi nos regalan los que son los limpiadores estamos muy bonito este cofre diseñado muy muy bonito muy bien realizado y vean la parte de adelante lo que son lo que son los faros donde vienen los faros está muy muy bonita todo todo ese relieve está muy muy increíble muy bonito la verdad me llamó mucho la atención este casting vean la parte de arriba del casting en esta parte está muy muy bien bonito muy muy bien diseñado vean el me imagino que aquí es el tapón de gasolina muy bien diseñado en la parte de atrás está increíble este casting en la parte de la zona de carga me parece magnífico vean esta parte está muy muy bonito el casting se parece mucho mucho a lo lo que viene lo que viene en la tarjeta qué bonito casting vean todos los relieves está increíble este casting bueno pues aquí se los dejo muchas gracias cuídense mucho nos vemos en el próximo vídeo hasta luego no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.